Esta mañana nos hemos reunido el jurado que componemos el Premio Navarro a la Solidaridad Internacional y hemos fallado por unanimidad en esta 21 edición la concesión de este galardón, que para el Gobierno de Navarra es muy importante, puesto que pone en valor el trabajo que distintas organizaciones no gubernamentales, instituciones y personas hacen por la solidaridad a lo largo del mundo, al Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Se trata de una institución con una larga trayectoria que ofrece servicios de asesoría y orientación en temas de violencia de género, que defiende la igualdad de género en un contexto muy difícil y que durante más de 40 años ha mantenido su coherencia y sus principios y su compromiso con la violencia de género y con la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. En esta 21ª edición del Premio hemos recibido 23 candidaturas que representan prácticamente a todos los lugares del mundo y nos ha sorprendido la calidad de las mismas. Cualquiera de ellas podría haber sido acreedora al Premio. Desde luego contribuyen todas ellas a construir comunidades más solidarias, más prósperas, más sostenibles y a trabajar en pro de la solidaridad tan necesaria en estos momentos en el planeta.